El otro día yo fui con cocolía Anduis pa' changa y a bien casé mi tía Y de momento señores se formó una algarabía Que los vecinos llamaron la policía No siento como llegué a mi casa Porque salte como un perico por la ventana Como cocolía se quedó en casa mi tía Se lo llevaron los miembros de la policía Pobre cocolía se lo llevó la policía Pobre cocolía por estar en la porfía Pobre cocolía Digo la yo yo te digo a Calmaría Pobre cocolía 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 Gracias por ver el video.